¡Hola gatetes! Bienvenidos al canal de Barbilletia y aquí estamos con Monster Hunter Cross y nos toca la leyenda de Morgana. Ahí la tenemos con un nuevo disfraz y probando lo suave que está la lanita. Vamos a bajarnos y decir que si veis un poquito mi voz algo distinta o si veis que me cuesta un poquito y que me voy ahogando, es que estoy con... he cogido un poquito de gripe y estoy con el trancanzo de encima, ¿no? Pero ya me conocéis, no soy capaz de mantenerme descansando, yo necesito estar haciendo cositas, así que aquí estoy. Sé que a lo mejor tendría que estar descansando, pero es que no puedo, no puedo, es superior a mí. Tengo que estar haciendo algo y tengo que estar moviéndome, ¿vale? No puedo estar ahí y por mucho que... a ver, sí, me encuentro mal, me ahogo, pero es algo que no puedo evitar, estar mucho tiempo descansando... no puedo, no puedo, no puedo, tengo que hacer cosas. Venga, vamos a enfrentarnos a... el cangrejo, un daño Hermitaur. A ver qué tal, porque con el gatete no sé si voy a llegar exactamente a él, a sus partes más blanditas. Me tocará agarrarme a una patuca y ahí apretarme y chupar toda la chicha que tenga. Ahí está, las megapresentaciones. Venga, vamos allá, vamos. Para este combate, pues bueno, llevo la misma arma que la anterior de la leyenda de Morgana. No es la... no... tiene un poquito de hielo, pero no es precisamente a lo que es débil el cangrejo, porque su debilidad es atrueno. Pero bueno, la llevo porque tiene bastante daño y va muy bien. Y para este combate, pues me he puesto una nueva armadura, disfraz, que es la armadura con más defensa que tenía disponible en estos momentos, que tenía para poder hacerme y que tenía disponible. Como vaya avanzando, pues te bloquearé más armaduras y más disfraces y podré hacérmelas. Pero de momento es la que más armadura me ofrece. Este combate, bueno, pues no cambia mucho este monstruo respecto al Monster Hunter 4U. Es igual, tienen los mismos ataques. Y lo único que hay que hacer es tener cuidado y nada más. Quedo con el saltete este. Y como soy muy pequeñito, pues me toca... me es complicado lo que es pegarle exactamente donde yo quiero. Tengo que pegarle las patucas, espera. Esto me sirve para subir... aumentar el daño de mí mismo y de mis compañeros. Naira y Carquiñoli. Vamos, vamos, vamos. A ver por dónde sale ahora. Perdón, perdón. Ya te digo que me ahogo, me ahogo. Pero bueno, es que no podía evitarlo. Quería estar aquí. Quería... ya llevaba casi... llevo dos días ahí descansando. Después del directo del otro día, pues me puse a descansar. Ayer descansé todo el día y hoy, pues me encontró... No me encuentro bien del todo, pero me encuentro un poquito mejor. Un poquito mejor. Si no, no estaría aquí, eh. Tampoco hay que... Lo primero es cuando se está malo hay que descansar, ¿vale? Ya lo sé. Sí, lo sé. Lo sé. Pero bueno. Como realmente me encontré un poquito mejor... Pues hala, venga. ¡A jugar! Venga, vamos, Morgana. Me encanta la máscara que llevo. ¡Ay! Pensé que me endiñaba ahí bien, bien. Ahí. Este es el... Como veis, ahora llevo lo que es este ataque. Lo que hago es... Se lanza hacia adelante, ya lo visteis. Y pega varios... Varios golpes a todo lo que pille por delante. Si te quedas... Puedes... A ver, si lo haces bien en el sitio justo y tal... Y te quedas entre el monstruo, pues se los come todo el monstruo. Si no, te llevarás un... Lo atravesarás, como he pasado yo ahora, entre sus patucas. A ver, a ver. Vamos a meter caña. La verdad que este monstruo es muy sencillo. Tampoco ofrece ningún problema. Sobre todo si vas con el cazador. A mí una de las armas que más me gusta para usar contra este monstruo es una SNS. Es muy divertido y además es muy, muy fácil. Muy fácil. ¿Con el gato? Bueno, con el gato... El problema que te adica es que no tienes muchos sitios donde pegar. Puedes agarrarte una patuca ahí y apretar. Y sacarle toda la chichata. ¡Hala! Sacarle toda la chicha ahí que puedas. Espera, espera. Vamos a rezarnos que tenga ahí un saltete. ¡Venga, Morgana! ¡Tú puedes! Recordar que... Que bueno, que el gato tiene sus propias habilidades. Vamos a llamarle... No son artes de cazador como el cazador. Pero tiene sus propias habilidades. Y según vamos avanzando en el juego. Según vamos avanzando en el juego, el gato va... ¡Ay, mira! Una cabalgada. ¡Excepto! El gato va aprendiendo más y también puede enseñarle a los demás gatetes alguna otra habilidad. Que no venga de su... Porque cada gato tiene su clase, ¿no? Hay gatos que son curanderos, gatos bombarderos... Como un compañero. Los compañeros pues lo mismo. ¿Vale? Y puedes incluso... Tiene unas habilidades que vas desbloqueando y luego puedes intentar enseñarle habilidades al otro gatete. Está muy bien, está muy bien. Está... Es algo bastante... Bastante guapo. A mí me gusta. Y de hecho... Se está convirtiendo en... Este modo de juego. ¿Vale? Se me está en mi favorito. Que muchos me preguntáis si es más... ¿Qué se tarda más? ¿Con los gatetes? ¿O con el cazador? Yo... Se tarda lo mismo. Se tarda lo mismo depende del equipo que tengas. Depende del equipo que tengas. Recordar que el juego estaba planteado de tal forma de que es como si fuera un arma más. ¿Qué quiere decir esto? Si el juego tiene 14 armas, pues esta sería la decimoquinta. ¿De acuerdo? Como si fuera un arma más. Lo único que no llevas el cazador, llevas el gatete con sus propias habilidades. Que la puedes configurar con su propio equipo, su propio armamento. Y es todo totalmente configurable. Puedes hacer las misiones del cazador. Todas las misiones del cazador las puedes hacer con el gatete. Y luego hay unas misiones especiales que solamente puede hacer el gato. Esas no las puede hacer el cazador. Pero tú como gato puedes hacer esas. Las misiones especiales del gato. Y sobre todo, las misiones de todas las misiones del cazador. Por lo tanto, en esta leyenda, en esta serie de Morgana, veremos todos los monstruos. Cristina seguirá haciendo su serie, por supuesto. También preparará sus guías. Y yo sacaré, pues... Veremos cómo se convierte Morgana en una leyenda. Y Naira. Naira también tendrá sus momentos de gloria. De momento no he jugado todavía con Naira. Pero como la tengo... Está subiendo. Y es otro tipo de... Otro tipo de gato. Pues podremos ir viviendo algunas cositas. Que está bien. Ya la usaré. Ya la usaré. De momento, estoy tirando con Morgana. Que es la que más level tiene ahora mismo. Creo que la tengo en nivel 13 o así. Por ahí estará. Vamos. Ah. El... 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 El cangrejito este me está dando... Guerra por el hecho de que... No llego a donde yo quiero pegarle. ¡Hola! Madre mía, madre mía. ¡Vamos, Morgi! Oh. Vamos a quitarnos de ahí. Lo he dicho. Morgana no se cura. Ya ha llegado una... Una determinación que ella durante el combate no se cura. Se cura solamente cuando el monstruo sale de la zona. Y... ¿Por qué? Bueno, aparte yo lo he... Es un reto que se ha hecho ella misma, ¿no? Ya sabéis que se va poniendo retos ella misma. No, y aparte de que tarda mucho en curarse. Lo que tiene para... Las dos trompetitas que tiene... Que tengo para curar. Tarda mucho. Y... Con el monstruo al lado, pues te pega una paliza y... Pierdes el tiempo totalmente. Porque te corta la... 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 La flauta y ala. Ya no te cura. Ya. Ya. Mira, ya. Ya está ahí babando. Venga, vamos. A ver qué pecho. Hay que meterle una buena paliza ya aquí. Mira cómo se cubre. Cómo se cubre. Dicho que no debe... No debe de quedarle ya... Ya mucho ya. No debe de quedarle... Mucho todavía. Ahí. Mira, ya se va. Ya se va. Ya se va. Sí señor. Ya está ahí. Ya está ahí cojeando. Fuera de aquí. Bueno, cojear no quiere decir que todavía le quede un par de golpes, eh. Ya me ha pasado que se me ha ido un bicho cojeando con el gato y todavía tener que pegarle bastante tiempo porque no lo mataba, eh. No lo mataba. No mataba. Y como enseñamos al principio de... En los primeros vídeos de la leyenda de la Morgana, podríamos capturarlo. Ya sabéis que el gato tiene para poner trampas y capturar. Pero tienes que activar esa habilidad. Todavía no la tengo activada. Pero en cuanto tenga, pues podría hacerlo y capturar. Venga. Pero Morgana no quiere capturar. Quiere matar. ¿Por qué? Porque esta noche quiere cenar centollo. Al final, cojeando que se ha venido aquí y dará un poquito de guerra. Si es que tiene que ya no quedarle ya mucho. Eh, eh, que se salta. Bien, perfecto. Y ahora desde aquí. Vamos a meterle. Oh, pensé que lo iba a matar de esta. Pero no, no, no. Todavía está ahí aguantando. Ahora esperar a que... Ahí está. Ahí, una. Venga, bicho. Que tampoco es complicado, eh. Este es muy fácil que impuesto con el gato. Muy, muy, muy facilito. No es un bicho complicado. Para nada. Todo lo contrario. Es de relleno. Yo, como digo yo. Los veo como... Estos bichos los veo de relleno. Aquí. Vamos. Pero hay que hacerlos. Hay que hacerlos igualmente. Y cuando no llevas las armas apropiadas. Pues, oye. Está... Te pueden aquí sorprender. Todo el monstruo te puede sorprender, eh. Hay que tener siempre cuidado. Porque por mucho... Ah, este monstruo es fácil. No sé qué. Pero siempre te pueden sorprender. Mira, ahí se la comió bien. Se la comió bien. Estoy en un mal sitio de panza. Ahí. La cámara me la pido. Porque está ahí al lado de la pared. Me pilló ahí. Me pilló. Me pilló bien, eh. Me pilló bien. Sí, señor. Me pilló bien. Ahora sí. Ahora ya estoy cabreado. Morgana al ataque. Ahora te vas a enterar. Por cierto, mientras está haciendo la animación de cabreo. Si el bicho está encima y te está pegando. No te hace daño, eh. Es totalmente inmune. Ahí está. Se acabó. Sí, señor. Pues nada. Una vez más. Morgana. Sale victoriosa. Disculpad que se me va un poquito ahí la voz. No me pasa nada. Venga, vamos a cabrear. Que ahora al principio del juego necesitamos todos los materiales posibles. Tanto para el gatete como para Cristina. Porque esta es la misma partida donde está jugando Cristina. Y todos estos materiales pues le viene bien. Le viene bien. Luego también para el gato pues coges los materiales y los destrozas y quedas en residuos. Y de esa forma puedes crear tus propias armaduras. Pues nada chicos. Espero que os haya gustado. Gracias por verme. Y nos vemos en próximos capítulos de la leyenda de Morgana. Adiós.